Good morning niños de primera de primaria de Colegio Matemático Norez. Bueno, el día de hoy seguimos nuestras clases en el taller de inglés. Bueno, saludamos a nuestro amiguito. ¿Cómo se llama nuestro amiguito? Pepe. Hello, Pepe. En la clase anterior hablamos acerca de qué? Artículos escolares, ¿cierto? Artículos escolares. A ver, vamos a recordar el nombre de estos artículos escolares, ¿ok? My School Objects, por ejemplo. Seguimos con borrador. Borrador en inglés era eraser, eraser, ¿ok? Lápiz, pencil, regla, ruler, crayola, crayón, lapicero, pen, libro, book y cartuchera, pencil case. Muy bien, entonces estos serán los nombres de los artículos escolares en inglés, ¿ok? El día de hoy vamos a hacer un tema muy facilito para ti. A ver, ¿cuál es? Numbers. Learning Numbers. Vamos a aprender los nombres de los números en inglés. Entonces, nuestro título de hoy será The Numbers One. ¿Por qué? Vamos a hacer dos partes de los números, ¿ok? Esta es la primera parte. Entonces, ponemos de título The Numbers One, ¿no? Listo. Comenzamos entonces con el primer número. ¿Cuál es? El número one. El número uno. Ahí está. One. ¿Cómo se pronuncia one? ¿Cómo se escribe one? ¿Ok? Así se escribe. Y la pronunciación es one. ¿Cuántas veces escribimos? Cinco veces. Así reforzamos y repasamos el nombre del número uno. One. ¿Ok? Ok. Seguimos con el siguiente. A ver, es el dos. Muy bien. Dos en inglés es two. Ok. La pronunciación es two, pero la escritura es... Ahí está. Two. ¿No? Me doble. Ahí está. ¿Cuántas veces vamos a repetir? Cinco veces cada una. ¿Ok? Aquí. Seguimos con el número tres. Tres en inglés es three. Ahí está. Es three. Ok. Número three. Es tres. ¿Ok? ¿Cuántas veces? Cinco veces también. Repetimos cinco veces cada uno. ¿Ok? El número two. El número three. ¿Ok? Seguimos con el siguiente número que es el cuatro. Cuatro en inglés es four. Pronunciación four y escritura four. ¿No? La escritura ahí está. Pronunciación es four y escritura es four. Siguiente. Número cinco. El número cinco es five. ¿Ok? Five. Ahí está la pronunciación. La escritura es five. Ok. Entonces, repetimos desde el number one. ¿Ok? Number one es... Ahí está. Number one. Number two. Number three. Number four. Number five. ¿Ok? Entonces, one, two, three, four, five. Very good. Ok. No te olvides repetir cinco veces cada uno de ellos. ¿Ok? Sus nombres. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios con los artículos escolares que hicimos la clase anterior. Por ejemplo, son books. ¿Ok? Aquí, cuando ponía S, ponía cuando era plural. ¿Ok? Cuando es plural, le aumento la S. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a seguir aquí poniendo, por ejemplo, aquí. El número. ¿Cuántos libros hay? Dos. Dos libros. Ok. En inglés es... Two. ¿Ok? Ponemos el number two. Ahí está. Es un nombre en inglés. Aquí seguimos. ¿Qué es? Rulers. ¿Verdad? Ahí está la S. S se le pone cuando es plural. ¿Ok? Rulers. ¿Cuántos hay? Four. Muy bien. Entonces, ponemos su nombre en inglés del número. Four. ¿Ok? Siguiente. A ver, es... Pants. ¿Ok? Aquí, Pants. ¿Cuántos lapiceros hay? One, two, three, four. Four and five. Entonces, ponemos el nombre del número en inglés, que es five. Ahí está su nombre. ¿Ok? Five, ¿no? Muy bien. Entonces, no te olvides de repetir estos nombres de los números en inglés. ¿Cómo se llama? One, two, three, four, five. Muy bien, chicos. Entonces, ha sido hasta el número cinco lo que hemos hecho hoy. La otra clase completamos hasta el número diez. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, no te olvides de avanzar estos numeritos en casita. ¿Ok? Chicos, muy bien. Nos vemos en la siguiente clase. Les pido eso de salir. Goodbye. Bye. Bye.